METELE MANO A TODO LO QUE TENÉS PARA HACER CON GOLDEX RESPALDA Y GARANTIZA GOLFAR La palabra de la Riera. Presten atención a lo que declara la Riera. Le pido a los compañeros que presten mucha atención y a los oyentes. A ver si lo que dice la Riera va de la mano de lo que pasó en el campo de juego. Yo creo que no, pero bueno, esta es simplemente una opinión. Acá la Riera. Me voy con un retrogusto amargo por el resultado, pero después por lo que mostró el equipo, por ser competitivos, por haber pasado momentos medio complejos, pero a su vez también complicarlo a Cerro, que es un buen equipo. Me voy con ese gusto amargo de la derrota, más por la forma en la que nos convierten y el momento que nos convierten, que es la segunda vez que nos pasa. Y en este tipo de competencia, ese tipo de errores suelen costar carísimo. Pero por otro lado, empezando a ver que se suman minutos de un funcionamiento que le estamos buscando la vuelta y eso también me da, me entusiasma para lo que viene. Así que, en definitiva, es eso. Buenas noches, Kevin. ¿Cómo viste ese inicio de partido en el que te tocó sacar una pelota que pudo ser decisiva? Obviamente no sirvió para ganar, pero sí lo que venía siendo Cerro Porteño y cómo ustedes estaban planteando el partido. Buenas noches. Y era algo normal, ¿no? En estos partidos de Copa, cuando sos local, con tu gente, obviamente que te vas a venir arriba, en los primeros minutos vas a presionar o querés sacar la diferencia y la verdad que sabíamos que se podía plantear de esa manera el partido. Y bueno, uno tiene que tratar de ayudar al equipo interviniendo. Por suerte, en esa pelota que vos bien decís pudo intervenir, pero obviamente las sensaciones son amargas. Mauricio, Fernando Moreira de Pro Peñarol. ¿Vas a encarar de otra forma el próximo partido, teniendo en cuenta de que no va a haber fútbol local? Lo vamos a encarar como merece encararse la Copa. Como, en definitiva, la encaramos hoy, tratando de ganar, porque siempre intentamos ganar. A veces equivocamos los caminos, a veces cometemos errores, pero la intención siempre es ganar, incluso de visitantes. Creo que esta institución merece que sea así. Bueno, esto de que no haya fútbol local nos va a permitir recuperar algún soldado que viene medio herido, seguir trabajando, enfocarnos bien en el rival, en Olimpia, y bueno, tratar de encargarlo de la manera más adecuada. No sé si la mejor, pero de la más adecuada, sí. Mauricio, ¿cómo estás? Teniendo en cuenta los antecedentes de Peñarol en las últimas Copas de Libertadores, ¿sentí la presión de tener que ganar de visitante para buscar la clasificación? ¿Esa es una presión interna que la vivimos el año pasado en la Copa Sudamericana? Porque en líneas generales al fútbol uruguayo se le ha complicado muchas veces. Cuando digo fútbol uruguayo, históricamente, hacer diferencia local. Entonces, a mí me gusta más la valentía, con inteligencia, de ir a buscar resultados afuera. Y si vemos el caso, el partido con Colón, hubo un primer tiempo donde fue netamente superior al rival, pero perdemos en la hora por un saque lateral. Errores garrafales, ¿no? Bueno, en definitiva. Y hoy nos pasa más o menos lo mismo, porque esos cinco minutos finales de cada tiempo, iniciales y finales, tiene que estar cerrado. Y nos pasó eso. La presión es interna, en primer lugar, y la recepcionamos muy bien con el plantel. También porque sabemos la calidad del equipo que tenemos y que podemos llegar a desarrollar como forma de fútbol. Y, obviamente, la institución también, más allá de las últimas copas. A nosotros nos tocó el privilegio de pasar una fase que todo el mundo nos va a muertos el año pasado. Así que tenemos que encargarla de la misma manera, porque es el discurso que tengo hace un año y cuatro meses. Y se los cambio ahora a los muchachos, y seguramente no nos va a ir bien. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo te va, Andrés Noguera, para la recha Peña de Comunicaciones? Consultarte lo siguiente, dos caídas en las dos veces que Peñarol le tocó salir de Uruguay. ¿Qué necesita mejorar el equipo para que, en el siguiente encuentro, entre Olimpia, no vuelvan a ser puntos de visitante? Lo que necesitamos mejorar es la concentración en jugadas que se supone que no tienen riesgo, como los saques laterales. Después hay que mejorar otro montón de cosas para ganar, pero si mejoramos eso, en principio no nos van a convertir tan fácilmente. Y en esta competencia, repito, ese tipo de errores, que el principal es el entrenador, suelen costar muy caros. Después hay que mejorar otras cuestiones, que las venimos mejorando. Creo que hoy fuimos un equipo competitivo, mucho más que en el primer partido, por diferentes motivos también, y en ese sentido me voy entusiasmado. No me voy contento porque perdimos, pero me voy entusiasmado porque nos quedan varios partidos, tres partidos, o sea que tenemos todo ahí. Depende todo de nosotros, absolutamente de nosotros. Kevin, buenas noches. ¿Qué conclusión sacás de lo que fue el resultado? Porque Peñarol no jugó mal esta noche, sin embargo termina cayendo con Cerro Porteño, un rival también complicado, y cómo la ves de cara al futuro. Quedan tres partidos, definen de local en los últimos dos, pero con la obligación ya de conseguir algún punto el miércoles que viene acá en Asunción. Y la sensación, como decía anteriormente, de amargura, porque habíamos aguantado esos primeros minutos, el envío anónimo de Cerro Porteño, y bueno, como bien dijo Mauricio, que te hagan un gol de Oul, otra vez, duele, y acá los responsables somos los jugadores que estamos adentro de la cancha, entonces te queda ese sentimiento de amargura, porque creo que el segundo tiempo fue totalmente diferente, si bien Cerro Porteño pudo tener alguna chance, también es normal, porque nosotros, a medida que fue transcurriendo el partido y con los cambios que hizo Mauricio, el equipo estaba buscando el empate, por ahí capaz que no fue la mejor manera, pero creo que creamos chance y lo hicimos poner incómodo a Cerro Porteño y podríamos haber hecho el empate, pero bueno, quedan tres partidos, como dijo Mauricio, somos conscientes que si queremos pasar de fase la fecha que viene con Olimpia acá, tenemos que ganar, ese es el resultado que tenemos que venir a buscar y la mentalidad que tenemos que tener, no quiero decir que hoy no fue así, porque también vinimos a buscar los tres puntos, pero bueno, van pasando los partidos, se van cortando las chances y bueno, somos conscientes que sea como sea, la fecha que viene tenemos que ganar para poder después definir en casa. La primera pregunta que contesta la Riera y una de las últimas, donde dice, el equipo es como una especie de retrobusto amargo, pero el equipo me voy con la tranquilidad que fue competitivo, yo la verdad, Peñarón, sinceramente no lo vi competitivo, no lo vi jugando un buen partido, más allá del resultado, vos podés ganar, empatar o perder de determinadas formas y maneras, pero esta manera de derrota de Peñarón, yo no lo veo que haya sido un equipo competitivo que haya estado a la altura, reitero, jugó contra un cuadro que hizo poquito por el triunfo, pero poquito por el triunfo, y lo otro que quiero decir, que no comparto con el colega que preguntó, porque Peñarón hizo un buen partido, pero él no hizo un buen partido, ¿qué parte vieron donde Peñarón hizo un buen partido? El tema que la sensación que quedaba, que con poquito te podías traer un punto, y ese punto rescatado en el exterior, te puede dar ganando acá, porque te hace fuerte en el campeón del siglo, la clasificación octavo de final, no digo que esto no pueda pasar en la semana que viene con Olimpia, pero analizando este partido, con poquito te conseguías un punto, con poquito te traías un punto, porque el rival no fue gran cosa, Peñarón fue menos, entonces de ese punto de vista es la primera vez que yo veo que la Riera declara no de la mano con lo que pasó en el partido, y no veo, como dijo el colega, y esto no es hacer periodismo de periodismo, de periodistas, simplemente es una pregunta, porque hay una introducción, dijo, porque Peñarón hizo un buen partido, yo no creo que haya hecho un buen partido, pudo haber perdido y haber hecho un buen partido, bueno, perdió, pero no hizo un buen partido, y me parece que de alguna manera lo reflejan también los mensajes de los hinchas, Juanjo, Tiago, Pulu, y cerramos este tema antes de la pausa. Yo interpreto que Peñarón fue competitivo, porque Cerro Porteño hizo poco, y con lo poco que hizo Cerro Porteño, el trámite del partido terminó llevando a que se jugara el segundo tiempo más en cancha de Cerro Porteño, porque Cerro Porteño también en parte quiso, pero como Cerro Porteño hizo tan poco, terminó siendo competitivo, pero en realidad no fue mérito de Peñarón eso, o sea, Peñarón hizo la verdad, inclinación de juego, ya lo dijimos, tuvo poco, tuvo errores defensivos, tuvo la virtud, a ver, capaz que tuvo las ganas de tratar de sacar el partido adelante, los jugadores corrieron, trataron de buscar la solución, en el momento a falta de juego tiraron centros, fueron a buscar cada pelota aérea, pero en juego, en juego, fue, no te digo nulo, pero fue muy poco, muy poquito, bueno, y en realidad Peñarón, o sea, aguantó dentro de todo bien el partido, yo no creo, obviamente, me parece que ya quedó claro mi postura, que Peñarón haya hecho un buen partido, sí creo que por lo menos venía haciendo las cosas bien, hasta el gol de Cerro Porteño, venía trabajando el partido, el primer tiempo, el primer tiempo, pero no lo jugó bien, el primer tiempo fue un bodrio, ahora, en el bodrio, el, 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 a ver, el negocio era para Peñarón el que terminaba el primer tiempo, era un empate más grande que una casa, si terminaba cero a cero el primer tiempo, el segundo tiempo hubiera sido totalmente diferente, porque Cerro Porteño ahí tenía 45 minutos la necesidad de tener que ganar, se iba a tener que adelantar, iba a tener que arriesgar, y Peñarón, capaz que, si seguía defendiendo donde lo iba haciendo bien y se sentía cómodo, podía con pequeñas cosas encontrar algún contragolpe, vos no te podés comer el gol que te comiste con Colón en el minuto noventa y pico, no te podés comer esos goles, la verdad, no podés, te podés hacer un gol porque te patean de afuera del área, porque hicieron tres pases seguidos, porque pateaste, le rebotó un zaguero y descolocó el arquero, o hacen cuatro paredes, o hacen cuatro paredes y te definen, pero no te podés comer un gol de esa manera, muchachos, por el amor de Dios, era más grande que una casa del cero hacían el primer tiempo, el partido un bodrio, el negocio era para Peñarol, porque acá lo que importaba en el fondo era el resultado, como importó el resultado en el partido de Nacional, el resultado, Nacional perdía un a cero, termina ganando dos a uno, hizo un buen partido de Nacional, no, pero sacó el resultado que es lo más importante, hizo un centro bien, ahí está, hizo un centro bien, el centro que le metió a Gigliotti, gracias a Dios Gigliotti, logró que le pusieran un centro por delante para que caballera hacia adelante, porque el otro gol de Nacional es un tiro al arco donde pife a Carvallo, Gigliotti la engancha de espalda, gira, hamaca el cuerpo, se saca al rival y termina pateando, girando el propio Gigliotti y la hermosa Gigliotti en la jugada, pero lo que digo acá es, primer tiempo era cero a cero machazo, te ibas al vestuario tranquilo, cero a cero, como dice Juanjo, el equipo rival si quería algo más, siendo local, tenía que adelantarse unos metros, te ibas a generar ciertos espacios, quizás donde la Quintana se podía sentir mucho mejor, pero te terminas comiendo ese gol en el minuto 46, que es insólito, no te lo hacen, no se lo hacen al Tatanca y no te lo hacen jugando en la playa, no te lo hacen, y se lo hicieron a Peñarol. Muy parecido a lo que fue el partido Peñarol-Olimpia, que en realidad Olimpia lo venía haciendo bien, el primer tiempo lo había hecho bien, o sea, Peñarol no había causado peligro, encuentran una jugada y bueno, ahí se decanta el partido. Pero es algo reiterativo que le viene pasando a Peñarol, el short court de un montón de goles, de jugadas no aisladas, pero sí errores de concentración de Peñarol que le cuestan muchos puntos a lo largo de los partidos, yo recuerdo, por ejemplo, el partido con Albion es una jugada aislada de un centro que termina siendo gol. Sí, señor. El partido con Deportivo Maldonado es un error de Dawson. Cuando terminaba el primer tiempo el de Albion. Además, también. Después, el gol de Colón que fue de un lateral, el gol ahora frente a Cerro Porteño es de un lateral y de hecho, la riera lo dice, Peñarol debe concentrarse en jugadas puntuales que le cuestan muchos puntos porque, como decíamos, el primer tiempo no era un partido ni para Cerro Porteño ni para Peñarol era un empate cerrado y, sin embargo, termina dando Cerro Porteño por un error puntual de la defensa. Sí. Y no es la primera vez que le pasa a Peñarol porque hay un montón de jugadas a lo largo de los partidos de errores puntuales de la defensa que le terminan costando puntos. Sí, no es la primera vez. No, o sea, a Peñarol le hacen goles o por errores de Dawson o por errores defensivos. Nunca, por lo menos en el último tiempo, vas a encontrar que a Peñarol le dan un gol de 30 metros. Que alguien le pega en una jugada sumamente elaborada como decía Juanjo, tienen cuatro paredes y te llegan a hacer un gol. Es imposible. Así es imposible porque si no hay un error defensivo, ahora me estaba acordando cuando decían lo de Albion, el partido con Defensor en el campeón del siglo, cinco jugadores de Peñarol habían y Balboa, si no mal recuerdo que fue el que hizo el gol, pasó a los cinco adentro del área y termina haciendo el gol. No, peor. Recibió de espalda y giró. Bueno, entonces, o sea, los goles que le hacen a Peñarol son así, o errores defensivos muy notorios como fue el de ayer o como han sido otros o un error del golero, en este caso sea Dawson, sea Neto Volpi como pasó con Liverpool. Exactamente, en los últimos tiempos, en los últimos partidos como Dawson ha levantado su nivel. Dice, ¿qué partido vieron estos muchachos? Por favor, fueron espantosos. Cerro jugó a media máquina, no embromes muchachos, perdimos la garra de Charrua que nos caracterizaban antes, nos respetaban por ello. Hoy parecemos que a Perusita Roja nos pone Gabriel Méndez, el 0.99. Dice, la Quintana juega bien contra Almeida, nada más, después nada, otra cosa, Ventancur tuvo una chance de gol y demoró tres días en girar, Chileotti siendo más pesado se dio vuelta al toque, hizo un golazo, diferencia de calidad, fíjense las estadísticas goleadoras de Ventancur en su carrera, no son buenas, dice el amigo que termina en 0.99, su celular, el amigo que termina en 332, buenas muchachos, ¿cómo andan? La verdad, ni Peñarón ni Nacional juegan a nada, le meten un gol y parece la liga universitaria, no es culpa de los jugadores, es de quienes los ponen en la cancha, ayer hubo un ejemplo bien claro, Villarreal entre los cuatro mejores de Europa, por supuesto, no es claramente, es porque los jugadores le creen al técnico y tienen una idea de juego, con trabajo y con un técnico motivador y con jugadores que crean en un proyecto, en muchos casos no importa tanto el dinero de la institución, dice el amigo que termina en 332, su celular, en 924, fíjate de que medio es el periodista que le pasa la mano por el lomo a la rira y Dabson, jeja, dice el amigo que termina en 924, su celular, nos pone Nelson, buen día Pillo, si hay algo positivo para sacar ayer, es la aparición de Alonso y que volvió Dabson a su nivel, reitero, Dabson en su nivel y el tema es la aparición de Alonso, pero dice que Alonso ya había aparecido y no sé por qué dejó de entrar en la consideración del técnico, jugó el año pasado que por momento no fue considerado ni en el banco suplente, entonces Alonso requiere minutos pero ya urgentemente, urgentemente, dice 483 Pillo, espero que lo mates a la Quintana como mataste a Ocampo, no tocó una pelota, un abrazo, buen programa, a ver, si yo critiqué a Ocampo es porque venía defendiendo a Ocampo hace mucho tiempo a esta parte, entendiendo que Ocampo tiene algo todavía por dar que no le ha dado Nacional, el tema que cuánto tiempo más Nacional va a seguir esperando Ocampo y lo del partido en Argentina que lo gana Nacional, la verdad, la falta de atención técnica, táctica que tenía, a veces por momento parecía que no entendía el juego, ayer la Quintana no apareció, yo a la Quintana por lo menos hasta ayer lo había visto en un rendimiento un poco más ascendente o por lo menos un poco más sostenido, o sea, lo veía mejorando a la Quintana, pero ayer no anduvo la Quintana, no anduvo nada de Peñarol, decime un jugador de Peñarol ayer que sea para destacar, Damson que tuvo tres pilotas, Menose, yo creo que los agueros centrales igual cometieron algún error, quizás no tanto Menose, pero los agueros centrales me parece que Alonso, el ratito de Alonso, que jugó poquitos minutos y ya marcó cierta diferencia, dice el 196, bueno, nos manda más fotos el 196 del cuadro de la Liga Universitaria, el 046, Jorge de Parque Solimar, buen día amigos de Tirando, hace un mes le mandé que el campeón de la apertura es River Play, lo sigo manteniendo y miren que soy de defensor, dice el amigo de Termina 046 su celular, el 787, buen día, vamos arriba Peñarol, el problema de Peñarol es de los hinchas, quieren todo para hacer, hay muchos errores y parece falta de trabajo, pero dejen trabajar, hay muchas deudas que pagar y si no se pagan y no se festejan balances, nunca vamos a festejar nada, dice el amigo de Termina 787 su celular, el 952, buen día Pillo, cuánto hace Peñarol, no hace un gol de cabeza, el último fue el Cachila que anda bajísimo, acá, dice que juegue con 4-3-3 con Alonso por izquierda, la Quintana por derecha, total, ha probado otros sistemas y no ha pasado absolutamente nada, el 549, buenos días, Elizalde, lateral, un invento, dos goles de la Telae, no hicieron con la Riera, la verdad, no hacemos un desborde, hay que cambiar esto, es horrible, reitero, dice el amigo que termina en 549, su celular, el 112, Gerardo del Prado, buenos días muchachos, no me cierra lo de que era para un empate y a la vez la figura fue Dabson, creo que Cerro Porteño hizo más por el gol, poco pero más, en Nacional, debe ser titular Lozano a esta altura y probar por trigésima vez otro lateral, abrazo para todos, dice Gerardo del Prado, el 563, buen día, perdoná a la Riera, tendría que poner toda la tercera, es como Forte de 18, pocas luces, y te lo dice un jugador de los 60, siempre pone lo mismo, y con el cuadro que tenía con Torres, Peñarol no precisaba técnico, digamos, realmente lo que tengamos que decir, dice el amigo que termina en 563, su celular, tenemos que hacer la pausa, en la mañana de Tirando Párez, 11 minutos pasan, de la hora 9, ¿algo más de Peñarol chicos? No, me parece que no, me parece que ya lo hablamos todo, de lo que dejó el partido por lo menos, Peñarol tiene que pensar ahora, obviamente, en conseguir, por qué no, los tres puntos contra Olimpia, me parece que siguiendo la línea de lo que decía Gustavo ayer, será un partido más complicado, quizás más, más complicado de entrar a Olimpia, por bueno, porque es un equipo copero, quizás no juega tan bien como Cerro Porteño, aunque ayer vimos que Cerro Porteño, la verdad es un equipito, ayer mostró ser un equipito, yo no digo que no tenga mejor nivel, yo hablo de lo que vi en el campo de juego, no me gustó para nada Cerro Porteño. Sí, y bueno, y Peñarol tiene que trabajar, ¿no? Está claro que tiene que aprovechar este fin de semana que no juega, por algo no juega, o sea, se decidió que, para ayudar a los grandes también, hay que decirlo, lo hemos dicho. A los grandes, a River, a Wander, River jugó ayer, Wander juega hoy. Así que en ese sentido, me parece que Peñarol tiene que aprovechar la oportunidad de que no juega, Olimpia va a jugar el fin de semana, así que en ese sentido, tiene ventaja Peñarol, tiene que salir a ganar como sea.